Buenos días Rafa, así es porque en la comuna de Quilicura, eso de las cuatro y media de la mañana específicamente, un grupo de antisociales atacaron un condominio con dos bombas Molotov. Estas bombas Molotov impactaron, mejor dicho, al costado de un vehículo de una de las personas que vive en este condominio. Este vehículo terminó con leves daños, en un costado de este vehículo terminó con unos rayados y también con un vidrio trizado. Pudimos conversar con la dueña de este vehículo que señaló que no tiene problemas con nadie, lo que descartaría así un posible ajuste de cuentas. Y además, en conversación con Televisión Noticias, nos indicó que frecuentemente el recinto es atacado por antisociales que se ubican a las afueras de este recinto arrojándoles piedras. Algo que, según también nos señaló, es bastante recurrente, no obviamente la forma que ocurrió esta madrugada con los lanzamientos de estas dos bombas Molotov, pero que según nos detallaba afuera, la seguridad es bastante escasa, lo que causaría una gran inseguridad entre los vecinos de este condominio que hasta hace muy poco está siendo habitado. Pasemos a escuchar entonces a la dueña de este vehículo afectado. Cuando llegué a este condominio, la administración, la inmobiliaria me dijeron que era un lugar súper seguro para vivir. Por lo mismo compré, o sea, es un departamento que vale alrededor de 120 millones de pesos el que compré yo. Que la población de al lado, que se llama Pucará, es totalmente tranquila y no es así, porque en realidad todos los fines de semana hay balazos, todos los fines de semana hay gritos y todos los fines de semana. Obviamente a mí me genera un poco de miedo, más que nada por mi hija, en realidad, porque estás viviendo en un condominio donde entras por una entrada principal, que te preguntan todo, después entras a otro condominio que es los departamentos, entonces en realidad la seguridad no es nada. Ahora fue el auto mío, puede haber sido otro. Bueno, quien pudo presenciar este acontecimiento fue precisamente un testigo del mismo recinto en Quilicura, quien aseguró que los antisociales habrían realizado disparos hacia el interior de este condominio minutos después de lanzar las bombas Molotov. También aseguró que hay un incremento de violencia en el sector, lo que habría generado una tendencia a atacar este sector, sobre todo con estas bombas Molotov y posteriormente con, o sea, anteriormente, mejor dicho, con estas piedras. Pasemos a escuchar lo que nos dijo este testigo. Bueno, un poco antes de las cinco de la mañana se acercaron tipos fuera del condominio y empezaron a tirar Molotov y después de varios intentos de Molotov, que gracias a Dios no incendiaron ningún vehículo, empezaron a girar disparos y varios de esos dieron con el vehículo y ahí están los restos de casquillos de bala, entonces, carayneros, esperamos que pueda periciar todo lo que ocurrió. Claro, lo bueno es que el personal de seguridad del condominio pudo llegar y pudo, más o menos, de alguna forma disuadir lo que estaban haciendo, entonces, hartos vecinos se despertaron, empezaron a grabar y generar cierta alerta, entonces, todo lo que están preparando quedó afuera el resto de benzina que lo dejaron tirado y no continuaron. El condominio, primera vez que pasa algo así, pero sí en el sector ya de Lo Campino, en el sector sur de Quilicuera, ya hay una escalada de violencia en donde se están incrementando este tipo de asalto con mayor violencia, entonces, no es algo como anecdótico, sino que hay una tendencia. Bueno, tendencia, entonces, que reclaman estos vecinos del sector sobre la delincuencia extrema que viven día a día. Recordemos que la mayoría de las personas viven condominios para tratar de evitar justamente este tipo de situaciones de violencia y delincuencia extrema. Quien también entregó más informaciones fue Carabineros. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del capitán Gines Yañez Castro, oficial de Ronda Prefectura Norte. El personal de Carabineros concurre a un condominio de la comuna de Quilicura constatando daños en un vehículo por impacto balístico. En un costado se verificaron a su vez restos de elementos incendiarios tipo moloto. No existieron lesionados en el lugar y se están coordinando las diligencias con la fiscalía para dar con la identidad y el paradero de los sujetos. Bueno, así entonces, ¿cómo estas dos bombas Molotov impactan al costado de este vehículo de una de las personas que vive en este condominio? No lamentamos, entonces, heridos de gravedad y solamente un daño material, que es una de las cosas que pudimos presenciar en su momento. Entonces, siempre es bueno hablar de que no pudimos lamentar algo fatal. Sí, claro, Javier. Lo que ocurre es que, leo acá, hay en Quilicura un carabinero por cada 1.018 personas, lo cual hace que, evidentemente, sea muy, muy difícil controlar, digo, todo hecho de delincuencia. Como tú nos narrabas, se vuelven cada día más frecuentes. Entonces, la distribución de los carabineros por comuna es todavía un asunto pendiente en Chile. Recordemos que durante mucho tiempo simplemente no se podía saber cuántos carabineros había en comuna para poder comparar, en cada comuna para poder comparar, y que finalmente el dato fue dado a conocer en base a la ley de transparencia, lo cual nos lleva de nuevo al mismo punto. Es necesario distribuir de mejor manera la dotación de carabineros en las diferentes comunas. Javier, muchas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada.